Oye, me recordó que salían los Simpsons la vez, ¿se acuerdan? Que cantaba como Michael Jackson. Era la voz de Michael Jackson. Oigan, sean pendientes porque más adelante les traigo las mejores notas curiosas que sonaban como buena idea y terminamos siendo todo lo que... Pues un adelanto, ¿te parece? Sí, va, va, va. Venga, venga. Buena idea. Ser un funcionario del gobierno y tener una conferencia para presumir tus logros. Está bien, hay que presumir el trabajo. Si se trabaja, pues que se presuman, ¿no? Mala idea que tu conferencia se convierta en una película de capulina y te acabes comiendo una abeja. No, 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 es que eso le pasó a un funcionario en Canadá. Daba su conferencia de prensa cuando una abeja se le acercó demasiado a la boca y no se imaginan lo que pasó, chequen. No, imagínate cómo te pone eso. Qué horror. Gracias, Manolo. Y ya viene Manolo con una tanda de noticias curiosas que empezaron siendo una buena idea y después valieron carnitas. Exactamente, esto es buena idea, mala idea. Vamos con la primera, Pam. Ok, viene, buena idea. Ser un atleta de alto rendimiento y pedirle matrimonio a tu amada justo cuando terminaste una competencia. Está bien, ¿no? Sí. Mala idea, que te agarre un calambre en plena pedida. Se trata de un atleta español que le pidió matrimonio a su novia chica en el video. Luna de miel. ¿Un calambre? Sí. ¿En pleno cuchicuchi? No, fue la bienvenida al matrimonio, es que son horribles. No, sí, sí, sí. A mí sí me ha pasado a la hora del cuchicuchi. Ah, sí. Sí, se siente horrible. Bueno, sigamos. Esa imagen en su cabeza, cortesía de BTC. Qué poca seriedad le ponen al programa. Órale, Ponchito, échate la que viene. Tramitar tu INE siempre es bueno, es una buena idea y hay que mantenerla actualizada. Está muy bien, ¿no? Mala idea, que creas que los del INE editaron tu foto a propósito para que te veas fea. Y esto le pasó a una influencer que se llama Jerry Mua, quien hizo un live para exponer esta teoría de conspiración donde asegura que los empleados del INE la discriminaron por ser bonita. Los del INE sí. Escoge las peores fotos. Nadie sale bien. Nadie sale bien. Mi foto parece del C4 así, salgo así. Se llama un sticker así. Y fíjate, y fue buena foto. Imagínate.